Este domingo, en esta semana, la prueba de cocaína que se convirtió en talco, un nuevo golpe a la credibilidad de la justicia. En El Salvador, el FMLN gana la presidencia con una ventaja de votos menor del 0.2%. Examinamos los posibles escenarios con el analista Arturo Cruz. Y además, el periodista Octavio Enríquez gana el premio Rey de España por el reportaje de esta semana sobre la mafia del Granadillo. Como mínimo, yo le calculo, cada chino andaba moviendo de un millón de dólares para arriba. Como mínimo. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.